Sin mayores novedades y pensando en seguir sumando y seguir avanzando en lo concerniente a la tabla de posiciones en la Liga Profesional del Fútbol de Salón, el conjunto de los Leones de Nariño viene alistando su siguiente confrontación este fin de semana en Norte de Santander. Los dirigidos por el profesor Carlos Omar Bravo, con mucha emotividad, aspiran a seguir cosechando triunfos en el torneo federativo. Sí, la verdad ahorita preparando el equipo para el próximo compromiso, nosotros en la primera fecha teníamos grandes expectativas porque el equipo es nuevo, el deporte es nuevo. Afortunadamente salimos, el resultado fue bueno, supimos en el partido enmendar algunas falencias y la idea era comenzar con los tres puntos como de lugar. Pienso que hemos hecho un buen inicio, ahora nos toca de visitante, después dos de local e ir mirando, ir mirando a algunos muchachos que están lesionados, el muchacho que lo expulsaron y a ver cómo corregimos eso y seguir jugando, tratando de jugar bien y sobre todo los puntos. Para esta temporada el conjunto de los Leones de Nariño ha conformado una excelente nómina con jugadores jóvenes y con refuerzos venidos directamente desde la capital de la República. Yo pienso que hicimos un balance del semestre anterior cuando trabajamos en fútbol de salón, aquí hay jugadores como Wilmer, como Ricardo, como Jimmy, como el mismo Cata, que son jugadores que están comprometidos con la institución, que juegan bien, que tienen el tiempo disponible para el entreno. Y también miramos algunos jugadores de Bogotá, otro de Caldas, que los cuales han tenido un buen recorrido en el deporte del fútbol sala. Así es que pensamos en que estos muchachos que juegan juntos en Bogotá nos podían dar la mano, eso hicimos. Lastimosamente dos jugadores de Selección Colombia no pudieron estar por algunos problemas familiares. Pero bueno, creo que estamos contentos, esperando, como digo, la rehabilitación de este muchacho Jimmy, esperando que cumpla la sanción este muchacho Cetina y ya tener el equipo completo para la tercera fecha que es acá de local. Se aspira de igual manera también que jugadores importantes como Jimmy Benavides se unan a este proceso después de recuperarse totalmente. Sí, sí, ahí está el doctor Casabón mirando algunas opciones, de pronto del exterior, un poquito complicado, pero él está en eso, creo que hace falta de pronto unos dos jugadores o uno al menos, porque la verdad sí nos preocupa la lesión de Jimmy, es un gran jugador, un referente y que lastimosamente tuvo una lesión fuerte en diciembre y todavía no está listo para jugar. La convocatoria está abierta para que los aficionados, seguidores del fútbol sala y del buen espectáculo se den cita la próxima semana en las instalaciones del Coliseo Cubierto de San Antonio Ruano para respaldar en las dos confrontaciones como locales que tendrá el conjunto de los Leones de Nariño.